La preocupación con ese es que debería estar intensificándose rápidamente y ya la han bautizado como la tormenta tropical Helen. Se han emitido ya las primeras vigilancias de huracán y vigilancias de tormenta tropical para 23 millones de personas desde Marco Island hacia Tallahassee. Toda la costa oeste de la Florida debería recibir impactos asociados a esta perturbación que, como dijimos, ya es tormenta tropical, tiene vientos de 45 millas por hora, ráfagas más fuertes, se encuentra hacia el sur de Cuba. Ya el avión de reconocimiento del Centro Nacional de Huracanes encontró un centro de circulación, así que mire, de ahora en adelante los pronósticos van a ser mucho más certeros porque ya se define, comienza a definir lo que es esta perturbación en términos de su estructura. Y este es el más reciente pronóstico, entrando jueves tarde en la noche, entre 10 de la noche a 11 de la noche, en algún punto entre la ciudad de Perry y Tallahassee como un huracán categoría 3. Entonces, ojo, el Centro Nacional de Huracanes no descarta que pueda ser mucho más intenso porque esa zona tiene aguas sobre las 88 grados, por consiguiente puede ganar fuerza con facilidad. Y luego tomará ese giro totalmente hacia el norte, llevando lluvia a localidades tan al norte como el estado de Illinois, ya que la perturbación será absorbida por otra baja presión y quedará divagando en el centro del país. En términos de los impactos de vientos, vean, para Cedar Key, el tercer huracán en dos años, con vientos sobre las 110 millas por hora, pérdida de electricidad, árboles caídos, tornados aislados, no se descarga. Inclusive en Tampa, vientos de tormenta tropical se van a dejar sentir y el mayor temor, la marejada ciclónica. El mar pudiera aumentar hasta 15 pies de altura, sobre todo en Cedar Key, en Perry y hacia el sur de la ciudad de Tallahassee. En Tampa pudiera aumentar hasta 8 pies de altura y lo que estamos hablando de ese aumento en el nivel del mar es una inundación costera de agua salada. 3 pies de profundidad es ya considerado peligroso para la vida, mientras que 6 pies de profundidad, señores, el daño es extenso, rompe puertas, rompe ventanas. 9 pies, que es lo que se espera pueda estar ocurriendo sobre Cedar Key y el área de Perry, las comunidades quedan totalmente bajo agua. Así que es una situación preocupante porque no tan solo la inundación costera será significativa, sino también así la lluvia que deje caer este sistema. Interesante lo que mencionas de cómo este sistema se puede intensificar de manera rápida, algo que estamos viendo ahora más comúnmente, ¿verdad, Carlos? Sí, porque las aguas del mar están mucho más calias y esa es la fuente de energía de estas perturbaciones. Y algo que el Centro Nacional de Huracanes ha dicho es que va a ser un sistema sumamente amplio. Está sobre el 90% del porcentaje de lo que es normal. Esto significa que el campo de vientos de huracán y de tormenta se va a extender a millas de distancia de ese centro, lo que representa peligro para lo que es la ciudad de Tampa. También así que pueden estar viendo vientos de tormenta tropical, lluvia intensa, el aumento en el nivel del mar y sobre todo Tallahassee, Perry y el área de Cedar Key que van a ser los que van a recibir el impacto de forma directa. Carlos, y por supuesto tú nos estarás trayendo esa información más actualizada. Así es. Gracias.